Ya ha llegado el momento de los deportes y ya está aquí con nosotros Copán Álvarez. Copán, bienvenido. ¿Qué tal, Vanessa? Un saludo para toda la gente. Hoy con dos hechos históricos. Nos traes la gran victoria de Rafa Nadal. Sí, la verdad que le van a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar Roland Garros, se va a llamar Nadal Garros. Qué bueno está. Vamos a arrancar justamente con Rafael Nadal y su décimo tercer triunfo en Roland Garros. Así como lo escucha, 13 veces ha ganado el abierto francés el español Rafa Nadal. Hoy venció a Nova Djokovic en tres sets, fue 6-0, 6-2 y 7-5. Parecía que iba a ser una final muy cerrada por el gran nivel que había mostrado Noel. Sin embargo, Nadal es el dios, es el rey de la arcilla. Llegó a 100 partidos ganados en París y además igualó a Roger Federer consiguiendo su vigésimo Grand Slam. Por cuarta ocasión en la historia, Rafa gana el torneo sin perder un solo set. La verdad es una bestialidad. Pasamos a otro hecho histórico. Lewis Hamilton ganó en Alemania y logró empatar el récord de victorias de Michael Schumacher con 91 carreras ganadas. Hamilton consiguió su séptimo triunfo en lo que va del 2020 y hoy fue en el Gran Premio de Eiffel. El momento más emotivo fue cuando el hijo de Schumi le regaló el casco de su padre, reconociendo el hecho histórico de Hamilton que ha subido al podio en 160 ocasiones. Pasamos al fútbol de la UEFA Nations League. Rusia y Turquía igualaron a uno en Moscú. Anton Miranchuk anotó el primero a pase de Román Sovnin a los 28 minutos. Ya en el segundo tiempo, Kenan Karaman logró el empate definitivo. Con este resultado, Rusia sigue siendo el primero del grupo 3 con 7 puntos en tres partidos, mientras que los turcos apenas suman dos, aunque no son últimos porque hoy perdió Serbia de local frente a la selección de Hungría. En otro de los partidos, Croacia le ganó a Suecia por 2 a 1. Nikola Vlasic marcó el primero a los 32. Logró empatarlo Marcus Berg en una gran jugada y en un gran pase de Emil Forsberg a falta de cinco minutos para el final. Perisic habilitó a Andrei Kramaric para marcar el 2 a 1 definitivo. Portugal y Francia encabezan este grupo después del empate de hoy 0 a 0 entre ellos. Croacia es tercero, mientras que Suecia se quedó sin puntos y puede ser que descienda para la próxima Nations League. Le recordamos que hoy estarán Miguel Gurwitz y Carlos Hermosillo. Vamos a ampliar sobre estas y muchas más noticias y vamos a tener más, más todavía de Nadal. Seguro, deben estar celebrando los españoles. Muchas gracias.